River consigue... Llegado a la final de la Copa Libertadores de América. Tigres, Tigres jugará la final contra River el miércoles que viene en este escenario. De nuevo León en el volcán. Tigres finalista espera el gran River de Gallardo. Se acabó la espera. Los nombres de los contendientes de la final fueron revelados. La ansiedad empieza a crecer. La Gran Copa espera la definición buscando coronar al monarca de América en este 2015. River, tras 19 años de espera, vuelve a una final de Libertadores. Con autoridad, con mística. El conjunto de Núñez superó la prueba en Asunción y acompañado por miles de hinchas... ...vivió una inolvidable fiesta en el Defensores del Chaco. El empate que selló a la clasificación tuvo el sello de los refuerzos... ...que ya empiezan a darle resultados positivos a Gallardo. Pavarevi-Udez, en 20 minutos, justificó la expectativa depositada en él. Y Alario tuvo su primer encuentro con la red en un partido trascendental. River es una fiesta. Sus hinchas sueñan. Y no quieren que nadie los despierte. Por el otro lado llega Tigres. Con el gran aporte de sus rutilantes fichajes... ...pudo dar vuelta a la serie ante un rival copero y complicado como Inter. André Piorginiak y otras incorporaciones como la de Javier Aquino y el juvenil Jürgen Damm... ...lo sumaron brillo a un equipo que ya había mostrado solidez en la Copa... ...y reafirma su aspiración al título continental. Se convierte así en el tercer equipo mexicano que accede a la final continental... ...aunque sus antecesores no han podido ganarla. La tercera será la vencida para los aztecas. Tigres tiene todo para romper la racha... ...y rugir una victoria que no es imposible. Para River, el arribo de Tigres a la final ya conlleva una buena noticia. Su clasificación directa al Mundial de Clubes... ...sin importar el resultado en la final. Pero antes, la gran obsesión sigue viva. La Copa Bridgestone Libertadores espera... ...apenas a un paso. Basta ya de palabras y... ...bienvenidos al show. Aquí está Guaraní, aquí aparece River. La orden del juez y el partido en marcha mueve Guaraní. Santander con Palau. Va sacando la pelota Patinio. La primera infracción. Fue Lijas, Lucho González. Este es el partido que quiere jugar Bagnoni, ¿no? Va sacando la pelota Funemori. Lateral de Guaraní. Actual, los tres delanteros... ...son medio una engaña de Changa... ...porque el que sigue peleando solo es Santander. Y tanto Benítez como Fernández están preocupados... ...porque Mercado sube y porque Bagnoni también. Falta sin pelota de Mercado. ...y tarjeta amarilla para el lateral de River. Lo fue a buscar sin pelota. Y cobró bajo unión, señores. Algo que ya tenía, creo, controlado Maidana. Habrá tiro libre. Santander, Maldonado de la Cruz. Atención. Así va Santander. La pelota dio en la barrera. Falta dura contra Martínez. Aquí en el tarjeta. Y creo... Cuando dije Fernández, el que estaba encima de la pelota era de la Cruz, ¿no? La va sacando Mercado. Allí sale Aguilar. Puede que River no construya juego arriba. Pero en la mitad de la cancha es difícil pasarlo a River, ¿eh? Va sacando Mendoza. Se equivoca Benítez. Ahí va River. Va. Señores, viene Martínez. Martínez. Lo dicho, son muchos los de River que corren. Craneviter, Lucho González, Sánchez da una mano Martínez. Se entusiasmó Martínez aquí. Lo venía atorando Lucho. Y finalmente, al que traía la pelota de Guaraní, finalmente Martínez es el que remata. Dila Cruz, Maidana. Allí buscando la salida otra vez. Atención. Se viene Bartomeu. Arranca Bartomeu. En el camino Mercado. Centro de Bartomeu. Santander, que no. Fangioni. Falta parecida de Martínez. Sí, señor. Tiro libre para Guaraní. ¿Por dónde encontró la variante Guaraní? Al apriete de la mitad de la cancha, saliendo por el costado aquí con Bartomeu. Que la hace bien aquí porque se frena. Pasa el hombre de River y Santander se pasa. Se va a adelantar Mendoza. Estamos justo frente a esta área, la que defiende Baro Vero. Justo a la línea que están haciendo todos. Se va a adelantar. Mendoza. Atención. Pica Maldonado. Ahí va Santander. La picaron adentro. Atención. La quería Patiño. Y en penal. No se lo dan. Lo corren, ¿eh? Y quedó terido tumbado el delantero de Guaraní. Se levanta ahora. Patiño, ¿no? Señores, está para sacar esa pelota. Mercado. Se levanta el público de River. Mercado. Al centro, va. Le volvió a Patiño. A Mora. Aguilar. Señores, manda el córner. Tiro de esquina para River. Muy bien el arquero. Un River sostenido. Un ataque. De zurda para metérsela por arriba de la cabeza. Señores, córner. Para River. A buscar, liquidar esto. Va al centro. Más de Sánchez. Ahora acá va Lario. Mota en arco. Y ven córner. Sale Aguilar. Buenos toques de River en esta. Acá viene Mercado. Está solo Martínez por el otro lado. Prefiere con Sánchez. Allí va Carlos con el centro. Viene para Cáceres que devuelve al córner. A otra vez River. Al igual que en Buenos Aires, River empieza a encontrar ventajas por el costado izquierdo de la defensa de Guaraní. Con Mercado, con Sánchez, con Mora. Con el que se tire por este costado. Señores, le va a dar Carlos Sánchez. Lleva River, va. Levanta la mano. Maidana. Atención. El córner de Sánchez. Ahí está buscando Mercado. A pilotos de Aguilar. Es un muy entretenido partido. Porque River de ninguna manera especula con la ventaja. Salió a buscarlo el partido. Lo presiona a Guaraní. Guaraní quiere la ventaja. Están jugando un partido muy interesante. Muy atrayente. Va a sacar el balón Pangeone. Así recibe el rebote otra vez. Sigue Leonel. Va con Sánchez. Atención. El taco es bueno. Gol de River. Ahí está Carlos. Viene. Se lo pierde Mora porque no llegó. Señores, cada vez más cerca River. Excelente lo de River. Excelente lo de River. Cada vez más cerca Sánchez. Alario, qué pelota le devuelve. Como aquel gol de Mora. Qué inteligente. Qué jugado. Benítez, Bartomeu, pica Santander. Control de Paro. Vero Metete le está diciendo. Estras mío. Detrás de mí, Santander a Fernández. Acá está el lío más grande, ¿no? Porque Mercado no estaba. Estaba por adentro. Le está haciendo una señal a Maidana. Maidana es el que tiene que venir a hacer el cruce otra vez. El lateral de Mercado con Sánchez. Con Mercado. A través con Sánchez. La cachetada para Mercado. El centro de trayecto. Ay, 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 ay. Yo creo que Alario pensó que la pellizcaba en el primer palo. Lucho González. Insiste River. Se viene por el gol. Atención. Ahí está. A Martínez se lo pierde. Señores. Bien River otra vez. No lo paran a Martínez. Esta es la anterior. La pelota llega cejada. Pasa por delante de mucha gente. No la consiguen. Y esta es la de Martínez. ¿Puedo arriesgar algo? Sí. Para mí Martínez es el jugador del partido hasta ahora. Maidana me gusta mucho, ¿eh? Está sosteniendo el partido atrás. Pero muy, muy bien Martínez. Sí, sí. Martínez. Y te agrego para mí Alario también. Mangioni. Unemori. El pilotazo largo. Y ahí va el muere. Pobre Alario. La debió tirar larga Martínez en cuanto lo vio picar. A sacar a Aguilar. 0-0 está el partido, señores. Aquí en el defensor del Chaco. Viene Santander con Benítez. No puede marcado. Atención. Benítez. Tapó Baro Vero. ¿Me está adelantado este mundo? Muy bien. Bien Baro Vero. Casi en el final del primer tiempo. Benítez puede sacar un remate con espacio. Anda en paralelo a la línea, al área grande. Y saca el remate de Baro Vero. Es un remate potente que viene cayendo. Baro Vero saca para un costado para evitar cualquier problema. Allí va sacándola Bartomeus. La gente quería el centro adentro. Se fastidia con el pase atrás. Maldonado. Quedan segundos. La peinocla en Eviter. Atento, Maidana. Señoras y señores, buscando la última. Bartomeus con el centro. Fernández a las manos de Baro Vero. No da más, Santander. No da más. No da más. River ha jugado un primer tiempo. Más allá de que no lo gane, está empatando. Ideal. 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 Con una prepotencia futbolística. Con una altura para jugar este tipo de partidos. Para no dejarse llevar por delante. Para crear muchas situaciones de gol. Con una madurez el equipo. Que ha desdibujado a Guaraní. Que tiene un solo jugador. Que pierde en el mano a mano con Maidana. Pero que es el único jugador de peligro que es Santander. Ideal primer tiempo de River. Señores, ha terminado la primera mitad. El partido está 0 a 0. En realidad, el partido lo gana River. 2 a 0. Y falta solo un tiempo. En el próximo bloque llegan los goles. En el próximo bloque llegan los goles. Gracias.